Estamos en el descuento, falta peligrosa al borde de la reforz de Villa Merchante que va a sacar Guille, 7 al remate, saca Guille ¡Gol! 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 ¡Gol de Guille! ¡12-0! Y el penalti que no nos ha querido pisar el árbitro es el tercero Lo teníamos remontado pero nos están jodiendo Minuto 15 de la primera parte Balón de Dani Andani al segundo palo Controla Gila, se la pasa Massi y pepinazo con la izquierda de Massi, gol 1-0 Comenzamos la remontada ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa Merchante! ¡Remonta! 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 ¡Ahora sí que tendrán presa! Estamos en el descuento, falta al borde de la área que va a ejecutar Guille vamos a mantener la conexión porque creo que queda esta falta y muy poquito más todos los jugadores del Maracaibo protestando, el árbitro nos ha fastidiado un par de penaltis y creo que es la última oportunidad que nos queda, la última En el campo hermano salvió remontada del Villamarchante señores remontada del Villamarchante Estamos en el descuento, falta peligrosa el favor del Villamarchante que va a sacar Guille